analítica 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 en directo con esta gente con esta gente maravillosa estamos en directo en directo a partir de las 10 siempre a partir de las 10 siempre no casi siempre muchas veces a partir de las 10 estamos en directo para ver en este caso la eliminatoria de improver el allí viví y para verlas todas las eliminatorias y todas las batallas y hacer analíticas de ellas porque porque lo importante de aquí no es ver a un tío poniendo caras mientras de una batalla no lo importante aquí es entender qué es lo que está pasando y yo voy a intentar explicarte lo a ti ya está gente de acuerdo así que si quieres te vienes te vienes a eso de las 10 de la mañana porque a las 11 se sube el vídeo charlamos hablamos seguramente nos empecemos a ver las wildcard de la jvb que ya se han empezado a subir así que empecemos con eso también entonces te merece la pena si te merece la pena te merece la pena te merece la pena pero hoy tenemos a improver desde rusia hemos tenido a biscuit y a itch has para mí biscuit por encima de itch has improver ya lo veremos improver viene desde rusia estuve la jv pasada me mola mucho pero no sé lo que esperar el audio está siendo muy bueno veremos qué es lo que trae no he visto nada no sé nada de esto no he visto nada solo he visto el resultado final quien ganó y todo eso y contra quién fue la final pero no sé mucho más entonces vamos a verlo y después hacemos la analítica en directo y hablamos de las cosas más importantes porque porque tenemos la batida de juzgar porque porque es invierno señores y hace frío aquí tengo una cosita aquí es invierno y hace bueno y ya lo quitaré una pelusilla joder así que nada que no me líes quedamos con ello y tengo una libreta que luego la gente dice que estoy con el móvil tengo una libreta y a punto vale a punto para luego comentar las cositas vamos con ello cómo nosotras ¡Glitch! ¡Ginn Brewer! ¡Bah! ¡Ginn! ¡Bipbox! ¡Bah! ¡Bah! ¡Bahронcho! ¡Bah! buen outfit también ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Buena Lim Buena Lim, Buena Lim Muchas cosas que decir, pero Buena Lim Buena Lim, Buena Lim Muchas cosas que plantear, muchas cosas que decir Tengo... Es una muy buena eliminatoria Pero tengo varias cosas Que la perjudican una barbaridad Primero, es la primera que vemos Con una ejecución perfecta, para mí En mi opinión Tiene la mezcla perfecta entre dificultad, limpieza y potencia Para mí eso es estupendo Y la ejecución de la rutina no se le va en ningún momento No tiene... No tiene... O no me ha dado la sensación de que se le vaya en ningún momento No se ve limitada en ningún punto Es más o menos estable Si es cierto que empieza muy fuerte Y baja un poquito la potencia Pero me parece... Me parece muy chula Me parece que funciona de maravilla en general lo que está haciendo Y que la ejecución de todos los combos y de todo Está bien No hay fallos de entonación No hay fallos de tal ¿Dónde está para mí la cagada? En la estructura Tiene unas cagadas de estructura que no tienen para mí ningún sentido Y que eso le lastra una barbaridad Sobre todo, ¿por qué? Por los cambios de tempo Tiene varios cambios de tempo que son horribles Que se sienten raros Que te sacan de la movida Entonces, para mí, no está bien elegido El arranque es bueno El cierre es bueno Pero lo que hay en medio a mí me rompe Hay un momento en el que se acelera Y pega un acelerón y un cambio de tempo Super bestia Que para mí eso le lastra una barbaridad Hay dos cambios de tempo principales Uno de ellos no se nota mucho Y el otro se nota una barbaridad Y eso me parece que le rompe bastante Luego hay un problema Y es que está haciendo mini tracks de 45 Parece que está haciendo vídeos Reels para Instagram o vídeos para TikTok Porque hace como fragmentos de 45 segundos Con intro y con outro Es como un mashup No es un mashup de canción Porque en un mashup cambias de una a otra Pum, pum, pum Sino que es intro, drop, outro Intro, drop, outro Intro, drop, outro Intro, drop, outro Y eso me parece que le hace perder esta habilidad No está mal hecho Es que no está mal hecho No es algo malo No es algo negativo como tal Pero no funciona No funciona del todo para mí a nivel estructural Porque yo lo que necesito son 4 minutos de show Y 4 minutos de show Si tú me haces un mashup No me haces una intro y un outro de todo Cuando, por ejemplo, uno de los mejores mashups que hay en beatbox Es el de Eclipse El de Eclipse con el hip hop Y Eclipse no hace una intro por cualquier cosa Y no hace un outro por cualquier esto Sino que pasa por, me lo invento 50 temas o 60 temas Y hace la parte importante de cada tema En alguna sí que mete una pequeña intro O algo melódico o lo que sea Pero no es pum, 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 pum Y él no Él hace una intro Drop, outro Intro, drop, outro Intro Es como que lo introduce demasiado Hay demasiadas curvas en la estructura Entiendo que haya una Que pueda haber una subida Un peak Una bajada Un valle Una subida Pero es así Eso es demasiado para mí Demasiado para mí De todas maneras La eliminatoria Si no fuese por eso Me parece muy buena Es que, claro Aquí ya se me debate un poco La sensación de Vale ¿Cómo valoro esto? Lo valoro por encima de Biscuit Que tiene una estructura mucho mejor Pero es un poco más sucio Pero también suena potente O lo valoro peor Porque estructuralmente me parece Muy floja Muy floja Muy floja No lo sé No lo sé No sé dónde ponerme No sé en qué situación ponerme De verdad Entonces No lo sé No lo sé No sé dónde ponerme Vamos a verla Vamos a hacer un poco de análisis Sobre esto Y paro en los momentos más importantes Y os explico cositas ¿De acuerdo? Ya después igual Viene a mi cabeza Dónde situarle Una intro Que funciona perfecta Me parece que podía haber habido un cambio de nota ahí Pero bueno Solo de menos Y empieza muy fuerte El sonido de la GBB Por cierto Fantástico Fantástico Perfecto hasta aquí La mirada un poco perdida Pero bueno ¿Veis? Ha hecho ¿Cuánto? 30 segundos 40 segundos Y ya tiene una intro Y un cierre ¿Y el acelerón ese? Para mí ese acelerón es criminal Porque no va No tiene sentido No tiene coherencia con la rutina Es un acelerón muy brusco Si se toma una barra más Todavía te lo puedo comprar O si dice Algo como Speed it up Speed it up Pum 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 Eso podría tener algo más de sentido Pero dándole un contexto No haciéndolo porque sí Y aquí me da la sensación de que es porque sí Simplemente porque el otro ritmo Le encaja mejor Y ahora segundo drop Y aquí hay otro cambio A otro tema Hemos tenido 1.45 Y ya hemos tenido Un tema A un tempo La transición A otro drop En otro tempo Y ahora de repente Cambiamos Y tenemos otra intro A una canción nueva Que en este caso Es una cover conocida Que no sé cómo se llama Pero que todos la conocéis Otro build up Tensión Y drop Cuatro barras De drop Y vuelve a bajar Fijaos Ah no Perdonad Hace otra vuelta en esta Tercera Cuarta Cuarta Ya está bajando Y ya te ha cambiado a otra Ya en media ronda Ya he hecho tres temas Una de ellas Con doble Porque tenía evolución Como con el doble de vueltas Porque tenía una evolución Ese drop Pero vuelve Y ahora te lleva a otra nueva Que siempre te mantiene El throat bass Y esa cantadita Que sirve el leitmotiv Pero es que ya está otra vez Metiéndote Una introducción Y luego un build up Y aquí está el build up Build up con caja Siempre el mismo build up Tensión Y otra vez Es que os habéis dado cuenta De que siempre es lo mismo La única en la que cambia Es en la tercera Pero en la primera Hace una introducción Build up Drop Bajada Cambio de tempo Introducción Build up Drop Bajada Mantiene el tempo Cover Drop Un poco más largo Bajada Siguiente Introducción Build up Drop Bajada Y todo el rato Está haciendo lo mismo Y utiliza elementos Muy parecidos La evolución que tiene Es muy pequeña No te lleva a ninguna parte No te está haciendo un viaje Por ningún lado No te está No te está trasladando A ninguna parte Entonces estructuralmente Para mí Falla Hace aguas Por todas partes Porque es una estructura Que primero Te perjudica Porque te hace Te hace sentir monótono Te perjudica Porque no terminas De quedarte Con ninguno De los drops Con ninguna De las cosas Porque no hay Una diferencia Clara Entre ninguna De las partes Porque no parece Una composición Completa Y porque parece Una ensalada De rutinas En vez de Una ensalada De sonidos La ejecución Es perfecta Los sonidos Le suenan Increíbles Tiene potencia Tiene potencia Pero estructuralmente Para mí Hace aguas Por todas partes Y seguimos Porque va a seguir Pasando lo mismo Y luego que el arranque Y el inicio Es casi siempre el mismo Y el cierre De las rutinas también El build up Es siempre el mismo Tensión Y palabras Este Esta parte Es el único cambio real Que hay en su rutina Esta es la única cosa Diferencial Que hay en su rutina En realidad Que es este cambio brusco Que encima Refresca mucho Y lo hace al final Entonces ayuda mucho Pero es la única parte Que realmente Refresca Todo lo que está haciendo Y vuelve a cerrar Con lo mismo Que ha estado haciendo Hasta ahora Es en Warbase Se le escapa un poco Es en Warbase Le queda un poco regulero Pero que tampoco Tiene nada de malo Desde luego Como la ejecución En el resto Ha sido perfecta Vale ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo En esta situación? Tú tienes varios drops Y tienes Una línea de build ups ¿Qué haría yo? Juntarlo todo Tienes Ha hecho cuatro No sé si han sido cuatro O cinco ¿No? En algunas era protagonista El in Warbase En otras era protagonista En los combos Que suele hacer él Vale Entonces tú tienes un build up ¿Qué tienes que hacer? Alárgase build up O sea Primero Construye un build up Diferente Tienes que tener dos build ups Que sean diferentes No puedes hacerme siempre Bla 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 Eso no me sirve No me puedes hacer eso Ocho veces En un tema Porque carece de originalidad Y carece de De nada Siempre lo mismo Entonces se hace repetitivo Entonces Elige Qué es lo que más encaja Con cada cosa Y hazte Tres vueltas De cada drop Con variantes De ese drop Y luego Haz una bajada Y vete a la segunda parte Donde el protagonista Sea el in Warbase Y termina con lo que estás haciendo Vas a tener que construir Un poco más O vas a tener que alargar La intro O alargar el otro Pero Vas a tener Tres minutos Fijos de estructura Que va a ser Super funcional Y super bueno Porque con dos drops En tres minutos Vas a funcionar Muy bien Va a ser largo Va a dar la sensación De que estás tranquilo De que no tienes prisa Y de que lo que Vas a dar Va a ser mucho más impactante Y vas a poner a la peña Muy arriba Entonces yo creo que así Funcionaría mucho mejor Pero a nivel estructural No me gusta nada Y lo he escuchado esta vez Y me gusta menos todavía Menos todavía Me recuerda un poco A Biskit en algunas cosas Pero me parece que Biskit estructuralmente Está por encima Y me está dando la sensación De que lo que está fallando En estos tres Es aparte de ciertas Cierta limpieza En ciertos aspectos La estructura También no está siendo Muy buena No está siendo muy buena Así como por ejemplo En Tag Team En los que pasaron Los cuatro que pasaron Estructuralmente Funcionaban muy bien Muy muy bien Pero bueno Esa es mi opinión La tuya Me la pones en los comentarios Así que nada Con esto Cerramos Mañana nos vemos En otro directo maravilloso Un besito Y que el ritmo te acompañe Y que el ritmo te acompañe